...de valorar enormemente esta oportunidad a compañeros de tuño en casa, a Vicente Marcelli, en otro lugar compañeros de la Federación Aérea de Alcorta, de la región compañeros ministros de las ciudades nacionales, el don Amado Burú, Julián Domingue yo suelo decir muchas veces que ahí le dieron un escarbo a dientes y puso un ministerio que no tiene que conocer de su tarea como ministro digamos a la institucionalidad de un ministerio que va en el sentido que el país necesita y que por supuesto tiene mucho camino que recorrer que profundizar en esta idea de que la agricultura sea con agricultores en el día de hoy estamos tomando un hecho que para nosotros es importante de una vieja deuda en la Argentina 99 años sin un monumento, un lugar de magnitud que reconozca mitos de la historia argentina como ese grito de Alcorta que va en el camino hacia la justicia social hubo varios en la historia argentina digo, tuvo la reforma universitaria el 18, el 17 de octubre del 45 el 25 de junio del 2012 para nosotros es un quiebre en un relato distinto de la historia argentina que merece un relato y que merece un monumento y un reconocimiento acá está el país de las estancias pero también está el país de las chacras el país de la pampa húmeda el país de los pueblos que florecieron por los gringos y eso me parece que este monumento viene a enmendar digamos esta situación por lo tanto es digno reconocer el trabajo conjunto de un gobierno nacional, de una comuna de una institución como la nuestra en ese sentido y al mismo tiempo lo charlábamos antes que llegara el ministro Vudú con Julián y con el equipo del mismo modo que reconocemos el pasado hay que tratar de que en el presente la agricultura nos permita frenar los procesos de concentración tener una política de desarrollo con valor agregado con más chacras con más chacarero con más gente viviendo en los pueblos con más carne en vez de granos con más industrialización el camino del desarrollo debe ser hecho y en todo caso alentar más la organización cooperativa de los productores y no la integración vertical de las corporaciones nosotros creemos que hace falta eso hay que corregir los procesos de concentración y hay que lograr más producción con más gente adentro de los pueblos con más producción con más cooperativa de manera tal de que crezcan los pueblos y no se achiquen y que dejen de trasladar gente a la matanza a los grandes conglomerados que van dando un país desquiciado no se soporta que a 100 kilómetros de los beliscos haya 17 millones de personas necesitamos más gente más federalismo en los pueblos necesitamos definitiva más puestos de trabajo en este sentido necesitamos que en los pueblos haya más cancha de fundos ni menos cancha de bocha porque cuando es más cancha de bocha porque la población se va poniendo vieja y necesitamos en definitiva lo que la Federación Agraria se plantea en este camino hacia los 100 años del grito de corta de la Federación Agraria de Nación Interior agricultura con agricultores producción con productores un país con prosperidad y con una enorme oportunidad de vender alimentos al mundo con valor agregado y con empleo y no con un par de miles de tipos que terminen sembrando toda la Argentina nosotros creemos en eso y por eso que en este camino